No sé Yo los traje para hacer los verdes No sé de cuáles Es que mi estilo es verde Sí, pero los vamos a hacer rojos Porque se estaban bien ricos Ok Siempre los hace verdes A mí se me antojaron hacer los rojos Y estos son con chile de árbol Puro chile de árbol Paco de pescado Pescado Ya me dejaste saliendo puro pescado Te van a querer más Vamos a empezar ahorita Los camarones Para dejarlos en limón En limón para que se cozan muy bien Por lo menos dos horas Dos horas Aquí tenemos los limones Corten los limones a la mitad Y los van a exprimir Y ahorita que están los camarones Los vamos a lavar Y los vamos a cortar de cierta manera Para que se cozan todos muy bien Voy a dar un tip para Y quítenla en la caquita Para No, estos ya vienen desvenados Desvenados Pero les voy a dar un tip Para que peleen más rápido los camarones ¿Dónde está la sal? She doesn't like my stuff Porque dice que yo solo compro Yo tengo esta sal rosita Que es la Himalayan Y no le gusta Sí sirve Sí, pero a mí me gusta echarle del puño Le van a echar la sal A los camarones Para que no se resbale la cascarita En las manos Y puedan quitarle más rápido Para las dos recetas Les voy a dejar las recetas Abajo en la descripción Pero les voy a enseñar Paso por paso Lo que van a ocupar O ocupan ¿Cuántas? ¿Esto es como una libra? Como una y media Pero este gris Siempre queda bien durito Y si lo compras Este rosita Para mí Tendrán que como que Queda bien aguado el camarón Ella es la que va a hablar ¿Ah, yo? Bueno Mi hija va a hacer su... ¿Qué? Voy a empezar a vender estos No los había dicho Porque estaba muy ocupada Pero ya empecé A hacer estos vasos Por si están interesados Me dicen En Instagram Mi página se llama JujuB.co Este es Hocus Pocus No sé si conocen esa película Y ya Tengo varios vasos Pero este es mi favorito Y este vaso de Starbucks Cuando le echas agua fría Se hace como confetti de color Pero primero vamos a empezar Con el aguachile Y después Porque ese Tenemos que empezar A poner el limón Para que se empiece a cocinar Y después vamos a empezar Con los tacos de pescado Estilo ¿Cómo se llama? No sé nada Baja Baja California Lo que sepan Que en Guadalajara No los venden así Es más Se me dice que ni venden Un saco de pescado Si lo venden Pero es como Grilled fish Este como que tiene cara De ser mío Ok les voy a decir Lo que se van a ocupar O ocupan 12 a 15 chiles de árbol Estos son los chiles de árbol Por los que no los conocen 12 a 15 limones Que aquí ya los Cacparte a la mitad Un diente de ajo Media sobolla morada Un pepino Y sal y pimienta Al gusto Vamos a empezar A Salte mal Y ya saben Si son mexicanos Hispanos Abran las ventanas Las puertas Todos Porque ahorita Van a empezar A ratos Cosa ustedes Lo hacen a su gusto Pero así dice la receta Entonces Así lo va a hacer yo La mitad Nos queremos muy quemados Nomás Como Medio quemado Ahora lo van a cortar En medio Para que queden así Todo este vaso de limón Que tape bien Ajá Ahí ya va a estar Revuelo Los revuelves Todos Para que Todos queden En el jugo De limón Y lo vamos a topar Con aluminio Y vamos a dejar Que se cozan Por un ratito Ya que se hagan Como rositas Un poquito rosita Y hasta el camarón ¿Qué es lo que les digo? Oh y dice mi mamá Que El limón amarillo Para cocinar Para el dinero madre Tiene que ser verde Para cocinar Para cocer El ceviche O sea Los camarones El pescado No les va a servir No se les va a coser Mira ya se está haciendo rosita Y apenas le puse el limón Les va a saber crudo El camarón O el pescado Ya Tienen que asegurarse Que sea el limón verde Y dice mi mamá Que lo tape Y lo meta al refri Ok ahorita vamos a cortar El pepino Estos son pepinos Peruanos ¿Verdad? ¿Qué es lo que es como perciano? ¿O como perciano? Los pepinos Los pepinos chiquitos El pepino árabe Ok Yo le voy a quitar la semilla Mi mamá nunca le quita la semilla No Se va a ver feo No Se va a ver feo No Creo que se ve muy feo Mucha gente le quita las semillas Y se lo quita así Con una cuchara Mi mamá nunca se los quita Yo ni sabía de esto Pero lo vi en YouTube Y ahora lo hago En México Entre más le eches al 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 Se dice pues Te rinde más Las semillitas pues hacen más bultos Le quitas Y le quitas toda la carnita Y pues ya no Usted le hace de que Me vale, me vale, me vale Madre Estos son los tacos de pescado Este es ¿Qué es? Este es tilapia Tilapia Venía en filete Pero yo la corté en pedacitos Para Que de aquí se hagan los Filetitos para los tacos Son aquí nomás Cuatro Cinco filetes de tilapia Hola mi amor Hola Bye Bye Ok le voy a poner de este al pescado Ajo está bien O sal de ajo Este es de Flavor Goddess Y no tiene nada de químicos Ni cosas así Yo casi no uso mucho los condimentos Le puse aquí en el pescado Le puse ¿Qué es en la puerta? Esos condimentos que le dijo Wendy También le puse rosemary Pimienta Y sal Este es para el pescado Le vamos a echar Esta aquí es Una y media taza De harina Le voy a poner una Tispun De royal Baking powder O baking powder Se me hace poquitas Creo que le voy a poner otra Este es para Para que se Se infle el El harina Cuando da Un poquito de esto Un poquito Un poquito Aquí también le pueden poner sal Y más condimentito Y muy importante Es esto La mostaza Mostaza No le voy a poner Medida nomás así Un chorro Échale un chorro Un chorro De agua Tengo aquí una taza Pero voy a ir viendo Porque no quiero que me quede Muy aguado Mucha gente le pone cerveza Pero la verdad A mí no me gusta el sabor Que agarra con la cerveza Entonces yo le pongo Más bien Royal La pueden batir con esto O la pueden batir Con la batidora Que no les quede bolitas Si ven que está amarilla Es por la La mostaza Pero la mostaza Le da el mejor sabor Aventar el aceite Que sea suficiente Ahí está Y aquí tengo Mi pescadito Mira ya se están haciendo Más rosita Y ya se están cocinando Muy Ok Lo que se pone arriba De los tacos de pescado Es una salsa Que han visto Como rosita Rojo Es solamente Mayonesa Y sriracha Y nomás La ponen Ustedes le plantean Que pico Solo quieren So Ya Voy a poner una cucharada Primero Nomás Y así va quedando Ya está el aceite Y ya vamos a empezar A poner los pescados Agarras un trozo De pescado Y lo metes al Batter A la mezcla Y se van a inflar ¿Verdad? Se inflan Ajá El pescado Se cocina rápido No es como el pollo Entonces le dan la vueltita Traten de bajarle La lumbre A la A media lumbre Porque si no Se les quema De un lado Y de aquí Y del otro No va a estar Ok Vamos a empezar A hacer la salsa roja Y vamos a echarle Un trozo De pepino Un poquito Cebolla Los chiles Un diente De ajo Le van a echar Sal Del mismo jugo De los camarones Se van a agarrar Una taza Y se lo van a echar Aquí Del limón Y ya me lo están Los camarones Ok Ahora vamos a hacer Un chile verde Para los tacos De pescado También Un chile verde ya está nuestra salsa ya está el pescado también ya están los camarones le vamos a echar la cebolla y el pepino vamos a echar el chile van a quedar y aquí tenemos un pico de gallo o una bandera de México como ustedes le digan pero esto va a ir arriba de los tacos sal y pimienta ok vamos a preparar los tacos vamos a calentar las tortillas y en mi fine china le vamos a echar poquito esto en las tortillas vamos a poner el pedazo de pescado pollo pico de gallo que rico y aquí están los aguachiles rojos vamos a echar mira como anda ya no me tomes llevó los niños a la alberca un rato mira lo ponía hijo want to try the you better say it's good entree number two damn what are you trying to get at here ok let's try this mmm mmm su primera vez probando mis aguachiles rojos a ver ya me puedo casar queda bien cocidito el camarón es que si lo parten así se cose muy bien y a mi no me gusta servirlo y me lo arriba de la tostada porque no me gusta que se me aguarde de mi tostada entonces yo me lo como así ya hay palabras que se duelen bien ellos ya está uno bien bomba ahorita que duerme voy a hacer el turn every day me digo que ahorita que se duerme voy a editar un video voy a limpiar la casa voy a la barra oh my hell no 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 oh my god es realmente bueno es mejor que la última vez babe muchas gracias por ver este video ojalá les haya gustado y lo hagan en su casa y si lo hacen me etiquetan en instagram o nos ponen un comentario no se les da un like y suscribirse a mi canal y vayan a seguir a mi mamá en Miss Queenie Trini nos comemos mucho y hasta la próxima digamos que videos quieren ver de nosotros que hacemos cocinamos más nos ponemos a limpiar o que ya que es eso que vieran que no nos quedamos mucho adios adios